Solo tomamos un café suficiente para amarla Solo nos miramos con intención y el deseo es solo propio Fuego de miradas, excesos de latidos y de sudor Sentimientos oxidados volviendo a andar Solo la vi, estaba allí Tan cerca y tan lejos que no la vi Cuando la conocí salió el sol en mis noches de bohemia Cuando la vi llegar, se accidentó La tristeza acompañante Leyendo hasta en Rava y Vega Lutero Presentía que vendrías Escuchando al amor, después del amor Centro Juana, Charlie Beatles Cae un mensaje inesperado a mi habitación Que decía café sí o café no Solo la vi Estaba allí Tan cerca y tan lejos que no la vi Solo la vi Solo la vi Estaba allí Tan cerca y tan lejos que no la vi O creo que no la vi Oh, creo que no la vi ¡Gracias por ver! Solo la vi, estaba allí, tan cerca y tan lejos que no la vi, o creo que la vi. Solo la vi, solo la vi, solo la vi. En destino estaba allí, estaba allí.